Hola, ¿qué tal? Vale. ¿Qué tal? Ah. 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 ¡Pero es un funnel! ¡No podemos hacer mas! ¡No hay nada! ¡No tienes que verlo! ¡No tienes que verlo por aquí! ¡No tienes que verlo! ¡No tienes que verlo! ¡No tienes que verlo! ¡No tienes que verlo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo encontramos Nos vamos a su dimensión He estado No va en coña Todo el directo de por la mañana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues esta mañana Todo el directo de esta mañana Ha sido para conseguir Esto Pero lo tenemos Eso que es La meta De este pack de mods De hecho Es donde empieza Todo lo tocho ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Vale Ah 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 Es que hay muchas cosas, ¿eh? Todo esto sí que lo sabemos utilizar Ah 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 Pero es eso, tío Una vez que tenemos ya el aldemodium Ya podemos empezar con las quarries Ya podemos empezar con los Con los mundos distintos Ya podemos empezar con las magias Así que oficialmente después de empezar con esto Ya podemos empezar full a todo Hemos cambiado el sistema nuclear Al sistema solar Porque me he dado cuenta de que funciona mucho mejor O sea, no funciona mucho mejor Funciona Dejémoslo en que Es que no gasta nada Y como puedes simplemente dormir Y ya ¿Sabes? Tengo el pico de diamante Con irrompibilidad 7 No he puesto irrompibilidad 8 Porque me pedía ciento y pico niveles Y ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? 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 Por eso te digo. Todo lo que estoy haciendo, por cierto, es para poderme ahí.